Tiene un láser como el de la Batista Y tiene un super que es como el del Tiger De hecho hace volar igual a los otros Bien cool Tiene 18 amigos que juegan a Skulds Aguante Recordatorios límites El Ulbren jugaba 70 grados Lurider Ulbren El Ulbren El Sank 100 Con 11 Oh no No Estoy jugando a los 5 al juego Si Estoy contra un Chiruendo con Yuri El Lijaro jugando ahora es Cooler Aguajo Que solo es Porque esta canción Que me gusta mi estilo yamane No 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 de la Street Fighter 5 no es nada 50 si un mono vale 100.000 perdita tono una moneda de 10 pesos claro lootbox no puedo esperar a abrir mi primera lootbox de la Street Fighter 5 no es castigable con eso ahí todavía no tenéis ninguna no se los pusieron pero estáis más o menos al tanto de cómo funciona no, nada no he visto nada Fusakena oye jefe ¿a cuánto Telmel tiene Steam? ¿comoador Lucas? ¿en serio? el núcleo está jugador Lucas que ver está 3 lucas ¿tenís lucas? ajá ¿tenís lucas? ahora no pero antes del domingo debería tener ya te lo compro de hecho ya les voy a pero compro las nubes es más barato ya déjame buscar las nubes que no sé a cuánto está el nubes madame está como a dos nubes o sea a cuánto está cortaza lo vi estaba viendo los premios y vi que estaba baratito ¿qué te corre al final el premio? ¿qué te corre al final? ¿la versión del...? ¿la otra? ¿la otra? sí, sí me funcionó al final lo arreglé ah, podríamos jugar esa ya, mejor pero... ¿cómo funciona el tema del Fortnite? es que los memes... es que no meme es online del Melty creo que es malo el... el del... ¿de Steam? sí oye, los Goku están a 16 lucas ¿no? le voy a decir al Nace a ver pero mira, en ocho días sale mal a ver qué dice el agio si... va a decir que anda mal ¿ah? el... 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 el online anda... el... 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 no existe nadie lo usa ahí está 2 lucas igual... igual haría el experimento aunque falla así está lo mismo ¿no? el... 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 el będę ¿Está ahí por ahí en Berris? Sí Oye, Berris no tení 100 pesos o 200 en match Deja ver Porque le pasé Por match al Maze Por el Skullio Nice cock Tengo 53 pesos ¿Y? ¿Por qué llaman? Yo caché que voy a cargar Pero no abre Mañana no pasó Ya probemos entonces Es que no Maze No viene a mi voluntad Aprender el juego al Maze No viene a mi No viene Pero no vale el Saka No va a decir este último Saber lo que estoy haciendo Aunque no se va a jugar El B me fue a por un mono Maze en el Maze Ya voy a ver el SSK O sea el SK A ver si pienso Es que creo que el Melty tenía como un elector de Map De un Mapper en el juego así como que apretabia f1 y te salia al lado le voy a preguntar a los nani si me podia prestar el melty con cumbia una vez vi a los tontitos del melty en DM jugando esa cosa con cumbia y yo que como que cresta con cumbia yo no se que la tenian puesta aparte y al final caché que era aparte del juego esta si el verdadero baño de cruel baño ah aca esta eeeh con chucha 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 jajajajaj como se siente una mierda mira no no mapea no mapea no mapea no 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 te toma el stick no a ver si yo tuve que instalar esa cosa para el malo 5 pero aqui me funciona nice los aunque igual me pareció muy divertido el tema de que sea un stick de malo 5 pero que el malo 5 no lo detecte y hayan instalados un trato jajajaj jajajajaj malo notitas ah lol Por eso, a ver. ¡Ahí sí, hombre! ¡Ay! A, B, C, B, E. ¡Está! Hoy salió... ¿Otro parche para el playthrough? ¡Uh! ¿Verdad? Ah, ¿verdad? En los days. Por lo que le iban a... Como a... Iban como a modificar algo con las personas. ¡Ay, que buffen los personas! Decía... a ver... En el disco. Decía que iban a cambiar algo del Oasis también. Para verlo ahí. Van a sacar a todos los personajes de RWA. ¿Dónde está... anuncio? Anuncio. Y no sale nada. Vamos a poner los monos de heal. Esto es la actualización. Acá están los... En... las patch notes. Ahí. Ah sí, ahí lo veo. ¡Ah, acá está! La cosa es que decía... La cosa es que decía... La cosa es que decía... Free chat, o sea, ¿puedo putear a alguien si quiero? Sí. Podría activar el teclado y tirar caca. Decía que... No nos sorprende que no lo hubieran hecho ya. No, no. No. ¡Ah! Ah, y te... Te eliges automáticamente la región del lobby. La tenís que poner... Eso está, bueno. Ahora todos los tontitos que están en Asia jugando se van a ir a América. Son como puras soluciones por fuera todavía Creo que son tonteras del porno Y no van a arreglar nada después Hasta después del Evo yo creo Igual, yo creo que podría haber un parche antes Lo dudo mucho Yo jefe, ¿como se hacía esto? ¿Te acuerdas como lo hacían a J4 Online? ¿El Melty? Ah, aquí está ya, no se sintomatizó Vamos a training primero A ver, soltira A ver, me da igual A ver, te lo mando por... Ah, te dejó ahí no Tenía que abrir el juego ¿Qué tenía que abrir? Tenía que abrir el CSCaster Entrar a Netflix y poner como la opción para entrar a una sala No, es perfecto Dicen que el rollback en este juego es muy bueno No, no, no. Dicen que el net que hubo de bestiales no. No sentí nada de la... No sé que yo estoy apelando. Ojalá funcione ahora. Tiri 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 tiri. Uy, ahora sí, mué. ¡No te indicables! Elige, te pongo el che de tu madre. No tengo botón para elegir. Elige con el A. Estaba apelando todos los botones. ¿No configuraste los botones? En teoría sí. A ver. ¿Cómo vas a configurar los botones? No se olvido. No, no, no. Ahí está. Explodó. ¿Miharo? ¿Miharo? Ahí está, poing ¿Caché que el internet se... separa ch... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Configura los botones por aquí? Ya, pero ¿Cómo hago eso? ¿Cómo guardo? ¡Anda la parte que dice... ¡Controls! Ah, es verdad que ahora sí puedo... Que me lo toma como... ¡Fuérmelo de la mano! Sabes que estaba jugando Skullgirls Gats y... No sé por qué, pero lo encontré horriblemente lento así... ¿El Skullgirls? Sí... Quizás la costumbre del Dragon Ball o del Cross... Sí... Eso es como más rápido... Yo creo que es por eso... Yo creo que es por eso... Voy a tener que... Voy a tener que... Voy a tener que poner... ¿Ah? Ah, el Lion of the Melty es... Es... Ehm... Imagínate una... Un... Creo que te mandé el Lion of the Melty... Por interno... A ver... Bueno... Sí, ahí está... Mira... Donde dice ABCDP... Donde te mandé el del Blaze Blue... Sí... Ya... Ese... Es como una... Es como un... Es como una casita así... Así es la del Melty... Ehm... Igual el Skullgirls... En términos de... 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 De mi examen... Muy bestial... Como que todos los bonos... Tienen muchas cosas... Muy tijitas... Como es rara... Después hay que aprender... A jugar todos los jueguitos de pelea... Al mismo tiempo... Sí... Todos al mismo tiempo... Ya... El... A la misma... Ehm... Déjame reconfigurar... ¿Qué van a jugar? Juro, juro... Melty... Tirit... 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 A... Eh... Uno... Ehm... Dejame hacer la misma... D20... D20... No... No es la misma... A ver... A ver... Ahí está... Tanana... Tanana... Pájate... No... Jajaja... Jajja... 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 Voy a con él... Jajja... Me acuerdo cuando estaba jugando Goku y yo cuando me puse a jugar en Melty Se me arreglo toda la vida Ahí sí que se me expandió el cerebro